Música Mediante el presente video vamos a desarrollar el ejercicio de aplicación de los Icontern El planteamiento del problema nos establece que se desea importar desde París, Francia, 15 cajas con lociones Cada caja contiene 24 unidades De acuerdo con las dimensiones establecidas en el planteamiento del problema y los pesos allí establecidos El ejercicio nos plantea una serie de variables que vamos a ir utilizando mediante el desarrollo del ejercicio A tener en cuenta la tabla de fletes que la aerolínea nos está ofreciendo De las variables allí determinadas podemos establecer que necesitamos calcular el valor DDP de la mercancía Es decir, cuánto cuesta la mercancía puesta en manos del importador Para que él pueda, por efectos, luego comercializarla Para el efecto del ejercicio vamos a tomar una tasa de cambio de 3.206 pesos con 92 centavos por dólar Y una tasa de cambio de 1.2872 dólares por libra esterlina La solución del problema entonces consiste en identificar cada una de las variables allí contenidas Vamos a sacar cada una de las variables que corresponden a la negociación Es decir, el tipo de operación, es una importación, el país de origen, es Francia Los productos, lociones, cantidad, 15 cajas Las dimensiones están en el sistema inglés Embalaje, cajas por 24 unidades Peso del embalaje, 1 libra Peso bruto de cada loción, 8 onzas Valor de cada loción, 28.45 libras esterlinas Negociación, punto de venta en el lugar del productor Tasa de conversiones, las antes mencionadas Utilidad para la reventa, 25% sobre el valor DDP Luego identificamos las variables de la parte logística en el país de origen Costo del embalaje, el valor de los stickers Transporte local, seguro local, broker aduanero en origen Posteriormente identificaremos las variables de la logística del trayecto internacional Es decir, los fletes, los seguros internacionales Y finalmente, la parte logística en el país de destino Agencia de aduanas en Colombia Posición arancelaria, la cual tenemos que buscar en la fuente oficial Es decir, la DIAN El gravamen, que sale de la investigación El IVA, igualmente El transporte local, que ya no lo da el ejercicio El seguro local y el IVA de comercialización Que corresponde al 19% Primer paso que vamos entonces a desarrollar Es la clasificación de la mercancía en el sistema informático de la DIAN Para poder encontrar cuánto son el valor de los tributos Es decir, del gravamen y del IVA De acuerdo con la página de la DIAN Podemos determinar que la posición arancelaria Para las lociones es el 3303-0000000 Debemos recordar que una posición arancelaria en Colombia Tiene 10 dígitos Esta posición nos determina entonces Su unidad física debe estar dada en kilogramos El gravamen general es del 15% El IVA es del 19% Y que de acuerdo con los acuerdos internacionales que tiene nuestro país Para la Unión Europea el gravamen es del 0% Por ende nos beneficiaremos de un acuerdo comercial Este producto está considerado como de libre importación Y debemos cumplir con unos requisitos previos Que soportan la operación Un registro sanitario del INVIMA Y un visto bueno de la misma institución Seguidamente estableceremos Cuál es el peso real y el peso volumen de la mercancía Para poder liquidar los fletes internacionales Entendiendo que el peso real es lo mismo que decir el peso bruto Por ende sale de la suma del peso neto de la mercancía Más el embalaje multiplicado por la cantidad Para el caso esta operación nos da 88.46 kilogramos de peso bruto Es decir lo que pesa la mercancía en una báscula con todos sus empaques y embalajes Seguidamente calcularemos el peso volumen El peso volumen corresponde al volumen total sobre el factor de estiva Para el transporte aéreo como lo plantea el ejercicio El factor de estiva corresponde a 6.000 centímetros cúbicos sobre kilogramos Por ende multiplicaremos cada uno de los lados de la caja Por el total de cajas dividido en este factor Para el ejercicio el peso volumen calculado está en 247.5 kilogramos Como el peso volumen es mayor que el peso real Es el valor del peso volumen el que tendrá en cuenta la aerolínea Para calcular sus fletes El ejercicio entonces nos lleva a que tenemos que valorar la mercancía export Y llevarla a un valor DDP Es decir vamos a tener que calcular todos los pasos Desde el origen hasta el destino para poder comercializar Y ese es el paso siguiente calcular el valor DDP Para ello ya tenemos entonces que el valor de compra de la mercancía Es de 28.45 libras esterlinas multiplicado por 24 lociones por 15 cajas Esto nos da 10.242 libras esterlinas El costo del embalaje es de 0.45 libras por 15 cajas Nos da 6.75 libras El sticker 0.07 libras esterlinas por caja Son 15 cajas Me da 1.05 libras esterlinas Si sumamos estos tres conceptos Nos da 10.249.8 libras esterlinas Que corresponden al valor export Este valor ya empieza a determinar los términos de negociación Y ahí empezaremos a sumar cada uno de los elementos para llegar al valor DDP Para este valor entonces le sumaremos el costo del transporte desde la fábrica hasta el aeropuerto El seguro local Y el valor del broker aduanero Esto nos dará el valor FCA Que es decir el valor de la mercancía puesto en manos del transportista principal Para el efecto nos dan 10.792.05 libras esterlinas Convirtiéndolo con la tasa de cambio que nos establecieron en el ejercicio Nos dan 13.891.53 dólares Este valor luego le vamos a sumar lo correspondiente a los fletes internacionales Es decir tomaremos el peso volumen que nos dio en el ejercicio 247.5 kilogramos Y lo multiplicaremos por 2.15 dólares Que corresponde a la tabla de fletes que nos dio la aerolínea Para un valor mayor de 200 kilogramos Igualmente le sumaremos el valor de los recargos de los fletes Que son 295 según lo que estableció la aerolínea Esto me dará el valor CPT Que para el efecto corresponde a 14.718 dólares con 66 centavos Seguidamente le sumaremos el tema de los seguros internacionales Que es del .45% del valor antes calculado Para el caso serían 66.24 dólares Si sumamos esto al valor CPT Nos da el valor CIP Costo del transporte, el seguro y el flete Para el caso 14.784.90 dólares Esto multiplicado por la tasa de cambio Del último día hábil de la semana inmediatamente anterior Que para el ejercicio tomamos un valor de 3.206.92 Nos da 47.413.992 Es de apuntar que en pesos colombianos no utilizamos decimales Por lo tanto debemos aproximar al peso más cercano La agencia de aduanas nos está cobrando el .55% de dicho valor Con una tarifa mínima de 260.000 pesos Para el caso si aplicamos el porcentaje sobre los 47 millones Nos da 380.000 pesos Como tarifa mínima Entonces se va a aplicar esta tarifa El gravamen del 0% implicaría que no habría un valor a pagar por este ítem El IVA Debemos calcular la base de IVA Que corresponde a la sumatoria del gravamen Más la base grabable Es decir los 47 millones Para este caso 47.413.992 más 0 Da lo mismo Multiplicado por el 19% Nos dan 9.009.000 pesos Este valor debe ser aproximado a los miles más cercanos Según lo establece la legislación aduanera El transporte local desde el aeropuerto de estar a la ciudad de Armenia Cuesta 350.000 Y acuerdo con los datos dados El seguro El seguro 260.777 Y esto nos daría el valor DDP De 57.413.769 pesos Con este valor Ya podemos calcularle la utilidad Que es del 25% De acuerdo con lo que nos estableció el ejercicio Daría 14.353.443 pesos Se lo sumamos Se lo sumamos Me darían 71.067.212 A este valor le aplicamos nuevamente el IVA Que corresponde al IVA de comercialización en Colombia Del 19% Para sumar 13.635.771 Para un total de 85.402.938 Este valor entonces ya sería el valor de venta al público Lo dividiríamos en las 15 cajas Y en las 24 unidades que tiene cada caja Y me daría que el precio es de 237.231 Redondeando este valor a precios comerciales Serían 237.250 A continuación veremos las referencias bibliográficas De las imágenes y de los textos utilizados Muchas gracias